TELENOTICIAS MATUTINO TELENOTICIAS MATUTINO Somos primeros con la noticia Este es TN5 MATUTINO Con Ramón Matute Desde los estudios de noticias Televisentro Siete de la mañana, un minuto Dice la Biblia en el libro de Jeremías Capítulo 29, verso 13 Y me buscaréis y me hallaréis Porque me buscaréis de todo vuestro corazón Esta mañana entregue su corazón a Dios Que sea Él quien ministre su vida Que sea Él quien dirija sus caminos Que sea Él que sea su misericordia Su escudo y su protección El que habita las alas del Altísimo Va a morar bajo la sombra siempre De lo omnipotente Dios Búsquelo, búsquelo con todo su corazón esta mañana Buenos días Honduras Bienvenidos a la primera emisión informativa Del país TN5 MATUTINO Edición Sabatina Comenzamos con nuestros compañeros patrulleros En tres ciudades importantes del país Antes, esta es la agenda noticiosa de este día Alarmante resultado para Cortés 88 casos positivos en un solo día Por lo tanto, a nivel nacional Ya suman 899 positivos de COVID-19 Autoridades municipales de San Pedro Sula solicitan Que se descentralice Sinajer en esa zona Para tener un propio presupuesto aislado de la zona central Sector taxista de Tocoa en el departamento de Colón Denuncian y solicitan a las autoridades Que ya quieren que se les deje trabajar Ya que no tienen que comer Si cumplen toque de queda A diferencia de otras noches Vacías luz en las calles de Tegucigalpa Y San Pedro Sula Patrulla TN5, Distrito Central, Carlos Llanes Buenos días ¿Qué tal Ramón? Y muy buenos días a nuestros televidentes Hemos concluido ya la cobertura de la patrulla TN5 de la capital Y bueno, luego de recorrer las calles de Tegucigalpa y como ayahuelas Durante la noche completa hemos constatado la plena tranquilidad Bajo las cuales amanecimos Veamos el resumen La noche de ayer y la madrugada de hoy Cidió la sensación que Tegucigalpa es una ciudad bajo un toque de queda Las calles desoladas Los puestos de venta cerrados Las postas sin infractores detenidos Y es que no es para menos Que las cifras de contagios de coronavirus Tengan un preocupante repunte en la capital Tal vez fue esa condición la que hizo entender A los que se rehusaban Que sus derechos a la libre circulación están suspendidos Además, la oportuna lluvia Que anoche de nuevo cayó en la capital completa Desmotivó a los que sí tenían la intención de salir Pues las calles en ciertos sectores fueron inundadas Causando ciertos perjuicios Pero minúsculos Frente al gran beneficio que trajo Pues por segundo día consecutivo No se han producido incendios forestales Y no es para menos Con la empapada que la bendita lluvia Dio a los bosques y zacateras Lo irónico que descubrió la lluvia anoche Es que pese a que los mercados en Comayagüela Están cerrados O funcionando a medio vapor Y que anda poca gente en las calles Los tragantes estaban ripiados Por tanta basura tirada en la calle Lo que causó que el agua lluvia Inundara ciertas zonas Dejando en riesgo el producto De los mismos vendedores Que son los encargados de mantener Limpia sus áreas de venta Desde afuera El hospital escuela Se puede apreciar Con una considerable reducción De pacientes y familiares Pero si Lo que Además me dura bastante Ramón y Televidente Les sugiero mantenerse pendientes Porque en un próximo contacto Daremos información de interés nacional Vuelvo al estudio Gracias Carlos Muy amable Al periodista Carlos Llanes Por ese importante resumen de noticias De la patrulla TN5 Distrito Central Voy con usted Jason Maldonado Patrulla TN5 San Pedro Sula y sus alrededores Como amanece la ciudad industrial Buenos días Así es Muy buenos días Ramón Edgardo Matute Televidente de Telenoticias Buenos días Ramón Edgardo Matute Televidente de Telenoticias Efectivamente Los hechos más importantes De ayer en horas de la noche Y la madrugada de hoy Fueron captados Por la patrulla nocturna Y nuestro compañero Cristian Baide Veamos los detalles A continuación Comenzamos con el resumen De la patrulla TN5 Del Valle de Sula Con el ingreso De un cadáver A los cuartos fríos De la morgue Del Ministerio Público De San Pedro Sula Se trata de un hombre De unos 30 años de edad Aproximadamente Que fue encontrado sin vida En la aldea Las Peñitas De El Merendón El hoyo se hizo Que no fue identificado Al momento de levantamiento Fue ingresado a la morgue En calidad de desconocido Mientras que la Policía Nacional Se dedicó a los patrullajes En los barrios y colonias De la capital industrial Teniendo como resultado La detención de personas En estado de ebriedad Y por faltar el respeto A los agentes policiales Otras detenciones Se efectuaron temprano Por violencia doméstica E intrafamiliar Y precisamente Por las restricciones Como el cierre de ciudad Anoche La gran San Pedro Sula Parecía un pueblo fantasma Ya que la ciudadanía Por fin parece hacer caso Al toque de queda Las principales calles Avenidas y bulevares De la capital industrial Permanecieron Completamente desoladas Solamente personal de emergencia Como la Cruz Roja Hondureña Ambulancias de la Unidad Médica De Emergencias Y empresas de seguridad privada Fueron las instituciones Que se mantuvieron en actividad La medida de quedarse en casa Parece estar teniendo efecto Ya que solo en San Pedro Sula Ayer se confirmaron 88 nuevos casos positivos De COVID-19 Ramón Edgardo Matute Televidente de Telenoticias Cabe destaquear Que hasta esta hora de la mañana No se reportan Hechos violentos Ni nada que lamentar Aquí en la zona norte del país Solamente personas Que han salido de sus hogares Con su salvoconducto Tanto para los diferentes hospitales Como a negocios autorizados Con este informe Yo retorno con usted Gracias Jason Contacto con usted Naumonje En la ciudad de La Ceiba Patrulla TN5 Buenos días Gracias Ramón Edgardo Matute Televidente de TN5 Matutino Conozcamos a continuación Lo que ha ocurrido En las últimas horas En La Ceiba Y los municipios aledaños Recorrido a bordo De la patrulla TN5 En Ciudad Puerto de La Ceiba En las últimas horas En la aldea Corozal La Ceiba Atlántida Funcionarios policiales Verifican una denuncia En donde Se encuentra una persona muerta De manera aún no determinada Quien respondía en vida Al nombre de Edwin Noel Sacasa Flores Se espera a las autoridades Correspondientes Para realizar el levantamiento Conforme a ley Y determinar las causas De su muerte Posteriormente El cuerpo fue trasladado En medio de protestas Por parte de pobladores Del sector de Corozal A las instalaciones De la morgue judicial De medicina forense A la espera De determinar Las causas De su muerte Y siguiendo Con nuestro recorrido En el sector De Tocoa Colón Se reportó Un accidente De tránsito Cuando un vehículo Que circulaba Quedó sin frenos Perdiendo el control Impactando contra Las oficinas De una empresa De transporte En ese sector Además La unidad Médico de emergencias UME Reporta varios Trasflados prehospitalarios Por diferentes Patologías médicas En esta ciudad Hasta aquí Nuestro recorrido Patrullero Buenos días Ramón de Carto Matute Esta persona Que ha fallecido Se ha realizado La autopsia Correspondiente En las instalaciones De la morgue De medicina forense Por parte de los entes Correspondientes Asimismo Los pobladores Enardecidos Solicitando Que se haga justicia Llegaron a esas instalaciones Para solicitar Que se realice La investigación Correspondiente Del fallecimiento Que aún está Como desconocido De este ciudadano Es la información Que tenemos Desde la CEPA Regreso con usted A Tegucigalpa Buen día Crónicas del amanecer Es presentado por Sucrol bebible Te libera del estrés Una ampolla a la vez Un ciudadano Que se dedica A la venta De las deliciosas Ojuelas con miel Si no logra vender Su producto En el día Pues va en busca De vender su producto Por las noches Lo importante Para él Es llevar el sustento A su familia Esta es la historia En Crónicas Del amanecer Marco Antonio Como lo conocen En las calles De Comayagüela Viaja todos los días A Jalón en este momento Esto por la falta De transporte público Desde San Barano Hacia la capital Con esta paila Llena de juelas Y su mente Llena de fe Que las venderá Todas Pero cuando las ventas Están malas No se regresa A su pueblo Sino hasta que Alcanza la venta Necesaria Para regresar Con alimentos A su hogar O sea que Mientras no vendas Esa paila de juelas No te regresas Para ese lugar Si para mi casa Porque necesito Llevar comida A mi familia También necesitan Y aquí ¿Dónde te hospedas? O estás toda la noche Deambulando Así como te encontramos En ese momento Si trabajando Siempre para llevar La comida A mi casa Entonces siempre En la noche Tienes la esperanza De vender Y te andas por ahí Caminando Ando trabajando Si siempre Bueno si Porque ahorita Son las 12 de la noche Y te hemos encontrado Aquí en la séptima avenida Aquí te compran también Si me compran Siempre tengo clientes Ahí que me compran La falta de empleo Pero no la causada Por la emergencia Del coronavirus Sino la que desde antes Ya agobiaba Muchos hondureños Es la que a este joven Y a su familia Les hizo pensar En una alternativa Para generar ingresos Luego que poco a poco Iban teniendo Menos oportunidades laborales Yo trabajaba en pintura De casa Albañilería De fontanería De lo que saliera Con tal de Llegar a mi casa Con algo de pisto No te avergüenza No te da pena Para nada Bueno la verdad Que para nada Porque si yo tengo Como llevar a mi familia La comida El sustento Porque me va a dar penas Y tengo que Llevar comida A mi casa Bueno más bien Motivado a salir de la casa Todos los días Si motivado A salir adelante Cada día Llevar alimentos A mi casa Y estar bien Anoche Anoche Llegó Marco Antonio Este puesto De ventas De comidas Cansado Con las piernas Agotadas Buscando agua Ya que había caminado Durante el día Y la noche Pues las malas ventas Se lo exigían Luego Decidió descansar En una esquina Lo que restaba De la madrugada Para no más amaneciera Continuar vendiendo Si usted encuentra Este joven emprendedor Apóyelo Damos fe Del buen sabor Que le dan A estos típicos alimentos Hondureños Carlos Llanes Telenoticias Crónica Cuando son las 7 de la mañana 15 minutos Así amanece La capital de la república Con esta hermosa Vista De nuestro Compañero Luis Quien está ahí En la unidad móvil Y nos ofrece Esta panorámica Hermosa Por cierto Estas dos lluvias Que han caído Sobre la capital De la república Ha venido a traer Respiro Ha venido a traer Una frescura Y sobre todo Ha venido a Controlar estos incendios Forestales Gracias a Dios Por esta hermosa lluvia Que siga lloviendo Sobre Tegucigalpa La necesitamos Bien Hacemos contacto Con nuestros compañeros Esta mañana Jainson Maldonado Está con la regidora Del municipio De San Pedro Sula La abogada Fátima Mena Es importante Hablar con ella Sobre esta propuesta Que tengo entendido Ya conoce El gobierno central Referente Jainson A que se descentralice Sinajer Que es descentralizar Sinajer Bueno entonces Que nos explique ahí Usted y su invitada Buenos días Así es Muy buenos días Ramón Edgardo Matute Televidente de Telenoticias Y como usted lo mencionaba Efectivamente Me acompaña La abogada Fátima Mena Quien es regidora Por la alcaldía municipal En San Pedro Sula Para que nos dé más detalles En que consiste La solicitud Que ustedes han hecho Las autoridades del gobierno De De centralizar El sistema nacional De gestión De riesgo Y la toma de decisiones También A beneficio De la misma población Aquí en la zona norte Del país Muy buenos días Muy buenos días Saludos A Ramón en el estudio A todo el pueblo hondureño Efectivamente En el marco Del manejo De esta emergencia Del COVID-19 Uno de los principios Que tiene la ley De Sinajer Es precisamente La descentralización Eso está en ley Es un principio Que dice A través de los protocolos Y experiencia internacional Para un mejor manejo De la emergencia Se debe descentralizar A los gobiernos locales Y a las comunidades A los mancomunidades Para que lideren El comité municipal De emergencia Sin embargo Paradójicamente En el marco De este contexto San Pedro Sula Siendo el epicentro Una de las ciudades Donde el gobierno local No depende Del gobierno central Y siendo la capital Industrial del país No han descentralizado Hasta el momento Ni los recursos ¿Verdad? Lo único que se ha descentralizado Hasta la fecha Según Yo tengo información Por corporación municipal Según los ajustes Que se han hecho Al presupuesto Únicamente son Cinco millones Es decir De todo el dinero Que se ha aprobado Más de 80 mil millones Que cinco millones Se estén dando Para el epicentro Es un problema Y hemos escuchado A través de diferentes expertos Más allá De un tema De gobierno local Incluso salud En este caso El doctor Umaña Que es un referente De los expertos En salud De la ciudad También han dicho Que la falta De descentralización Ha sido un problema Para poder tener Un abordaje integral Y poder ser más efectivos Al momento De abordar Esta crisis Hoy San Pedro Azul Se encuentra atomizado En la toma De decisiones Y esto nos está causando Un gran daño Un gran perjuicio Como ciudad Que pues Hay un principio De centralización Para poder autogestionar Y asegurarnos Que podamos Atender Y llegar a las poblaciones Más vulnerables Y ser mucho más efectivos En las diferentes instancias En el tema De salud En el tema De ayuda humanitaria En el tema De activación económica Que son en este momento Los principales problemas Que atraviesa la ciudad Estamos hablando Que con la descentralización Y la toma de decisiones Se podría combatir Lo más rápido posible Esta pandemia El COVID-19 Bueno Y también hubiésemos evitado Un montón de problemas Que tenemos Que el pueblo sanpedrano No se informa Aquí pasan cadenas Que muchas veces Parecen campañas Luego toman decisiones No entendemos realmente La dinámica Y las medidas Entonces por ejemplo Esta semana El día El día Jueves Bueno el día miércoles Anuncian de que Se va a cerrar totalmente Cuando pues todavía Faltaban las personas Con el dígito cero Que pudieran salir No sabíamos Si era cierto Si era un rumor Entonces esto genera Tensión en la población Si nosotros Tuviéramos un ente De comunicación A través del gobierno local Esto sería muchísimo más fácil Muchas gracias Muy amable A la abogada Fátima Mena Quien es regidora Por la corporación Municipal Aquí en San Pedro Sula Ramón Edgardo Matute Televidente de Telenoticias Con este informe Yo retorno con ustedes Buenos días Gracias Jameson Más adelante tendremos Otro contacto con ustedes Y vamos a conocer La opinión de los expertos Sobre este nuevo medicamento Que se ha propuesto Y que existe la posibilidad De atender rápidamente A los pacientes Con COVID-19 En la etapa 2 Antes de que llegue A la etapa 3 Más adelante Vamos a conocer de cerca La opinión de los galenos Mientras tanto Hago contacto con ustedes Periodista Naum Monge En la ciudad de La Ceiba ¿Cómo está? Buenos días Muchas gracias Buen día Ramón Ricardo Matute Televidente de TN5 Matutino Me acompaña el director Departamental de Salud El doctor Carlos Barahona Para explicarlos Porque son 28 casos Los que se mantienen En el departamento de Atlántida Y cómo se están tomando Las medidas Doctor Buenos días Bueno Buenos días Naum Sí Nosotros como Atlántida Se nos han estado Procesando muestras Y hemos estado trabajando En lo que es En la búsqueda De pacientes activos Actualmente tenemos 28 casos Reportados como confirmados De los cuales Pues dos anciones En el municipio de Tela De estos dos Uno está activo Y el otro Pues está recuperado Tenemos siete Esparta De los cuales Uno no falleció Y los otros seis Ya están recuperados Tenemos uno En el porvenir Del cual fue nuestro caso Índice Que ya está recuperada También Y tenemos pues Lo que son ya 18 casos Lo que es en el municipio De la ceiba Donde tenemos Lo que son ya Tres personas fallecidas Actualmente Ya Nosotros seguimos Con los equipos De respuesta rápida Desplazándolos A lo que son Los barrios Y colonias Para realizar Lo que son Lo que son Las búsquedas Activas de los pacientes Manteremos también Lo que es la vigilancia En lo que son Los puntos de entrada Como ser el Puerto Cabotaja Aquí en la ceiba Y lo que es El aeropuerto Golosón Donde estamos Pendientes Cualquier vuelo Que pueda entrar Humanitario Esperamos también El día lunes Un vuelo que viene Procedente de Gran Caimán Con un promedio Casi de 76 personas Si no me equivoco Para que cumplan Todos los protocolos Estos pacientes Ya vienen evaluados De Gran Caimán Sin embargo Nosotros Tenemos nuestro personal De la oficina sanitaria Internacional Para hacer la revisión De estos pacientes Y ver que se cumplan Lo que son los protocolos Pacientes que estén Asintomáticos O no haya sospecha De que sean con COVID Se les va a remitir A su casa Habitación Donde van a estar En aislamiento domiciliario Y si es necesario Pues trasladar A algún paciente A un sitio En aislamiento temporal Pues lo haremos Donde tenemos preparado Que es la sede De Jus Deportivo Vida Es muy importante Doctor La desinformación Que se ha generado En los últimos días Que también ustedes Van a hacer un aclaratorio En las próximas zonas Si claro La verdad que Es lamentable Como algunas personas Pues andan audio Diciendo ahí Que lo que son Equipos de respuesta rápida En las diferentes colonias O barrios Pues andamos Lo que es Infectando a las personas Y eso es totalmente Una mentira Nosotros como personal de salud Responsablemente Porque andamos Desidentificando a los pacientes Y de esta forma Pues cortar lo que es La transmisión de la enfermedad El día lunes Estaremos trabajando Con la gente Del municipio de La Ceiba Para ver como La estratificación de casos En los diferentes colonias Del municipio de La Ceiba Que son de más casos Se nos están reportando Y como podemos ver Van incrementando Y para estas próximas horas Pues estamos esperando Que nos sigan procesando muestras Solo el día de ayer Enviamos un promedio De 34 muestras De pacientes sospechosos Lo que es el Laboratorio De Biología Nacional En Tegucigalpa Y pues en las próximas horas Esperemos que nuestras autoridades Las procesen Y tener más información Si aumentamos el número de casos O si estos pacientes Pues los podemos descartar De las estadísticas Muchísimas gracias Muy atento El doctor Carlos Barahona Director Departamental de Salud Con nosotros Esta mañana en vivo Desde La Ceiba Regreso con usted A Tegucigalpa Ramón Ricardo Matute Buen día De la ciudad de La Ceiba Pasamos a la ciudad de Tocoa En el departamento de Colón Porque también está listo Nuestro compañero Isaac Carles En Robatán Es la de la Bahía Importantes noticias En estas dos ciudades del país Comenzamos con usted Isabel Antunes Los taxistas se declaran En calamidad alimentaria En hambruna Y están pidiendo Que pronto Les dejen trabajar Para llevar el sustento A sus familias Isabel Buenos días Así es Buenos días Ramón Edgardo Matute Me acompaña El representante De los taxistas De Tocoa El señor Joel Funes Se declaran En calamidad doméstica Casi 50 días De no trabajar Pérdidas significativas Ya que ellos Las familias Dependen Del sustento diario De los ingresos Diarios Por las tarifas De los taxis Buenos días Joel Muy buenos días A todos los televidentes ¿Verdad? Gracias a La oportunidad Que me dan De poderme Expresar A través de este medio En donde Nos Consideramos Que la organización De taxis De Tocoa Nos declaramos Debido a la difícil Situación que estamos Afrontando El sector taxis Nos declaramos En estado de emergencia Y calamidad Es sumamente Importante Destacar ¿Cuántas pérdidas Son las que están Teniendo Joel? Sí Nosotros más o menos Estamos dejando De llevar A nuestros hogares Estamos Estamos dejando De llevar A nuestros hogares Un promedio De 300 lempiras A 400 lempiras Que es lo que Andamos redondeando Los Lo que es en el sector De transporte Por taxi Muy bien Ustedes han emitido Un comunicado Un resumen ¿Qué es lo que Solicitan a las autoridades? Bueno Estamos solicitándole Al gobierno central Verdad Que Y a las autoridades Que nos permitan Trabajar Bajo todas las medidas De bioseguridad También Exigimos al gobierno Al congreso central Que nos apoye Con la presentación Que hizo La presentación Que hicieron Los diputados Como ser La exoneración De pagos públicos Ya que eso Nos afecta Bastante a nosotros No es ir acumulando Deudas Más deudas De lo que tenemos Verdad Porque Vaya la energía Ahorita No la No la están Cortando el servicio Pero la verdad Nos están acumulando Los recibos Lo difícil va a ser Cuando empecemos A trabajar También pedimos Al gobierno central Y a las demás Autoridades Que correspondan Que por favor Nos permitan La apertura Del comercio Del comercio Aunque sea Tres días A la semana Para poder Así levantar La economía Un poco Verdad Aunque a los Empleados Se les dé Toda la Capacitación Para trabajar Bajo las medidas De bioseguridad Exigimos Al instituto De transporte También Al instituto Hondureño De transporte Que por favor Agilice Con quien Corresponda El trámite De los pagos Pendientes Del desembolso Descuento De combustible Y que se use Un medio Cualquier Método Para que Esa ayuda Llegue Directamente A los Pilotos De las Unidades También pedimos Al mismo Instituto De transporte Y al gobierno Central Que gestione A través De las Alcaldías Realizando Sus respectivas Transacciones La ayuda Alimenticia Para las Diferentes Modalidades De transporte Público Que también Incluyan A los Pilotos A los Ayudantes De los Buses A los Despachadores De los Puntos De taxi Y a las Operadoras De las Empresas De radio Taxi Ya que Ellos También Han sido Afectados Desde el Momento Que nosotros Nos parqueamos Ellos Han sido Afectados En su Respectivo Trabajo También Exigimos Al gobierno Central Un bono Compensatorio Para todos Para todos Los taxistas Para todos Los taxistas Por los meses Que hemos estado Sin trabajar Ya no Hablamos de días Hablamos de meses Para que eso Nos pueda solventar Un poco Durante esta emergencia Joel Han recibido alimento Los taxistas Pero no es suficiente Es correcto Imagínense Tenemos 48 días De no trabajar Y hemos recibido Dos bolsas Una bolsa solidaria De parte del gobierno Central Que la agilizó La municipalidad Y una que nos dio Una persona Por ahí ¿Verdad? Entonces Para 48 días Son bolsas valoradas En quitito Lepira Imagínense Difícilmente Vamos a poder Sobrevivir Con eso ¿Verdad? Y los taxistas Somos un medio Somos personas Que no tenemos Otros medios Como llevar dinero A nuestros hogares Vivimos De lo que hacemos Diario De eso estamos viviendo De lo que hacemos Hoy Para compartir Mañana El alimento En nuestro hogar Muy bien Muchísimas gracias Joel Funes Representante Del transporte Aquí en Tocócolón De los taxistas Más de 300 taxistas Exigen a las autoridades Que les dejen trabajar O que les lleven alimento Pero lo más Que ellos solicitan Es que les dejen trabajar De manera Intermitente Podría ser Tres estres a la semana Así De esa manera Con todas las medidas De bioseguridad Necesarias Si no hay preguntas Regresamos Hasta los estudios Gente Bucigal Bien Gracias Gracias Isabel Antunes En vivo Desde Tocóa En el departamento De Colón De Tocóa Pasamos a Robatán Islas de la Bahía Mucha atención A esta noticia ¿Qué pasa Con los lancheros? Esos que sirven De vehículo De transporte Desde Tierra firme A El sector De Islas de la Bahía Pero que también Hacen trabajo De transporte De personas De entre las cuatro Islas que componen Este departamento Insular del país Isaac Calix Contigo Buenos días Buenos días Ramón Televidente De TN5 Matustino Efectivamente Ayer Las personas Que se dedican Al rubro Del transporte De lancha Los water taxis Pues protestaron Porque no han recibido Ayuda Por parte del gobierno De la república Ellos son los que Transportan Los turistas Que bajan De los barcos De crucero A los diferentes Complejos turísticos En sus lanchas En sus taxis De agua O los water taxis Y ellos Han cumplido El confinamiento Por parte del gobierno Los toques de queda Sin embargo Ya no tienen De donde echar mano Ya no tienen dinero Para poder sustentar Sus familias Por lo que Ayer En horas De la mañana Mediodía Tarde Estuvieron En la zona De Westen Protestando Para que se les escuche Y que puedan recibir Ayuda Vamos a escuchar Ayer las impresiones Cuando tenían Esta protesta Los que se dedican Al rubro Del transporte De lancha Y water taxis Mi nombre Es Oscar Valladares Si nosotros Somos Parte de los lancheros Que estamos acá En la zona De Westen Y West Bay Nosotros vivimos De lo que es el turismo Del día a día Estamos en un estado De calamidad Por la cual Estamos pidiendo Una ayuda Estamos enviando Un SOS Hay niños Que utilizan leche Hay niños Que utilizan pamper Y todo eso Y muchos de nosotros Ya no tenemos Como sostener Nuestras familias Y por lo tanto Estamos pidiendo Que por favor Nos ayuden Porque Estamos en una situación Que ya no aguantamos más Y le pedimos A las autoridades Que Volteen los ojos Sobre la isla Porque A muchos de nosotros Ya no podemos Sustituir Con lo que tenemos ¿Cuántas personas Pertenecen a este grupo Que se dedica Al transporte De turistas Que visitan La isla de Roatán? Alrededor Entre Westen Y West Bay Tenemos alrededor Entre 200 Y 250 Lanchas Que son las que Transportamos Los diferentes Turistas En la isla Importante Importante De que ustedes Están haciendo Este llamado Al gobierno Porque no se les ha Incluido Eso era lo que Manifestaban ayer Los lancheros En la zona De Westen Ramón Y están Haciéndole Llamado A las autoridades Del gobierno Para que puedan Mirar los ojos Hacia ellos Y poder recibir ayuda Por otro lado Ramón Déjame contarte La empresa Generadora De energía RECO Pues ha caído Básicamente En un 30 35% De los ingresos Que generalmente Se percibía En un tiempo Normal Y esto se debe A que como La industria Del turismo Hoteles Restaurantes Bares Discotecas Han cesado Pues de elaborar También ha cesado El consumo de energía Y esto representa Pérdidas para ellos Vamos a ver A continuación La información Que hemos preparado Para este La operatividad Financiera De la empresa Generadora De energía RUATAN Electric Company Ha caído En un 35 A un 40% Esto debido A la pandemia COVID-19 Que afecta A nivel mundial Esto sumado Al cierre Del comercio Y de complejos Hoteleros En todo RUATAN Que la operación Y mantenimiento De nuestra línea De distribución Y generación Es 8% Del Del valor De la inversión Anual Estamos hablando De entre medio Milón 600 mil De dólares Cada mes Que tenemos Que encontrar Para poder Mantener Y operar Nuestro sistema Una de las medidas Para mitigar El impacto económico Y evitar despidos En la empresa Es la reducción De gastos Y la reutilización De materiales Pero la calidad De energía Se mantiene Estamos haciendo Los ajustes Necesarios Estamos Siendo Minuciosos En todos los gastos Que estamos Haciendo Estamos Buscando Reusar Repuestos Y materiales Estamos buscando La mejor Manera De poder Ahorrar Dinero En estos En estos tiempos Pero no es decir Que estamos Sacrificando La calidad Del flujo De energía Estamos Siempre siendo El mismo El mismo Trabajo Solo que estamos Siendo más Cuidadosos En lo que Nosotros gastamos Y buscando La manera De eficienciar Todas nuestras Ofraciones Desde Ruatán Y Zatcalix TN5 Matutino Bueno Ramón Eso es lo que Le puedo informar Lo más importante Acá desde Ruatán Islas de la Bahía Yo regreso Con usted A los estudios Este domingo 3 de mayo Concluimos Con éxito Nuestra jornada De aplausos Desde el cerro Juan Alainez En vivo Se realizará Un video mapping Corazones unidos Con la iniciativa Corazones unidos Culminaremos La jornada De aplausos Que la corporación Televisentro Y emisoras unidas Rindió como agradecimiento A todas las personas Que día a día Luchan con valor En la primera línea Contra el coronavirus Honduras aplaude Por TN5 Dominical Este domingo 3 de mayo A las 6.30 pm Por canal 5 TSI Y las 12 radio Emisoras De la cadena Emisoras unidas A las 6.50 de la tarde Junto al video mapping Corazones unidos Héroes y heroínas Que están enfrentando Con valor El virus mortal En la primera línea De batalla Muchas gracias Por su esfuerzo Honduras aplaude Por TN5 Dominical En canal 5 7 de la mañana 39 minutos Así amanece La capital de la república Hermosa 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 Panorámica Gracias a nuestros compañeros En unidades móviles Que nos ofrecen Estas imágenes De Teucigalpa Y Comayagüela 7.40 de la mañana Bien Hacemos contacto Con nuestros compañeros El periodista Carlos Llanes Se encuentra Con miembros De la asociación De campesinos Prodefensa De los bosques De la tigra Que emprenden Una campaña Denominada La tigra Son tus pulmones Si la quemas Morirás Con usted Carlos Así es Ramón Y bueno Esta campaña La emprenden Como consecuencia De los fuertes incendios Que se han Suscitado En los bosques Alrededores De la capital Me encuentro Con la presidenta De esta asociación De campesinos Prodefensa De los bosques De la tigra Para que nos diga El apoyo Que ustedes están solicitando Con esta campaña De qué tipo es Y a dónde Se puede hacer llegar Muy buenos días Rachel Cruz Buenos días A toda la televidencia En este momento Nosotros estamos Haciendo esta campaña Por los fuertes incendios Que se han presentado En estos últimos tiempos De estos momentos Después de un COVID-19 Empezamos con incendios En la capital Y a nivel nacional Y esto puede generar Otros Conflictos En los pobladores Entonces nosotros Hemos decidido Hacer la campaña La tigra Son tus pulmones Si la quemas Morirás Porque nos vamos A quedar sin agua Pues la lucha Ha sido siempre El agua Y si se queman Los bosques Vamos a quedar Sin agua En la capital Entonces Nosotros estamos Solicitando ahorita Herramientas Como ser Machetes Piochas Rastríos Palas Que son los que necesitan Los comuneros Y también Cascos Cascos y caretas Y botas De repente Porque realmente Quienes Se encargan De hacer De apagar los fuegos En estas comunidades Son precisamente Los pobladores Son los pobladores Quienes se organizan Para Para prevenir Los incendios En las comunidades Pero a ellos Se les está criminalizando Que son ellos Quienes le meten fuego A la zona A ver Rachel Entonces las personas Que quieran colaborar ¿Dónde se tienen que abocar? Nosotros tenemos Un centro de acopio En la casa De Don Juan López Que es arriba En Jutiapa Jutiapa arriba O también Llamarme a mí Verdad Que es la persona Que está coordinando Aquí en Tegucigalpa Al 33 40 16 18 Verdad Ese es mi número Para que se puedan Comunicar Conmigo Y así Lo que necesitamos Ahorita son herramientas Gracias a Dios Ya empezó a llover Verdad Y eso Nos da mucha alegría Pero No descartamos La posibilidad Que sean los incendios Porque justamente Los incendios Es donde se hicieron Donde se hicieron Los descombros De árboles Perfecto Bueno Muchísimas gracias Y entonces Qué bueno que los capitalinos También Las personas que están acá Que desean colaborar Pues que lleguen Hacia ese sector Está cerca Jutiapa Y conozcan la realidad Y hagan el donativo Pues estas personas Pues se han armado De coraje Y ellos mismos Se van a adentrar A estos incendios Para provocarlos Y evitar Que los capitalinos Nos quedemos sin agua En vista De la quema De los bosques De la tigra Ramos Gracias al periodista Carlos Llanes Jameson Maldonado Se encuentra con el doctor Carlos Umaña Quien es presidente De los médicos Del Instituto Hondureño De Seguridad Social Antes de que le consulte Sobre los temas Que usted va a abordar Jameson Mire Yo quiero leer esto Para que el doctor También Ya lo sabe Lo único que quiero leer A los amigos televidentes Es esto que trasciende En el mundo Los ojos del mundo Ya dirigieron Dice Sus ojos a una fórmula De medicamentos Denominado catracho Que controla el avance Del COVID-19 Antes que llegue A la fase 3 Y evitar Que el paciente Pase a los hospitales Y su recuperación Sea en casa El creador De esta fórmula Es el médico Hondureño Miguel Sierra Graduado en la Universidad Autónoma De Honduras Y quien es jefe De investigación De una universidad En Texas Estados Unidos Donde tiene a cargo Un promedio De 90 pacientes Los cuales Hasta la fecha Ninguno Ha fallecido Como interpreta El doctor Umaña Este nuevo medicamento Que posiblemente Llega a Honduras En los próximos días Y que es denominado Catracho Jason Así es Muy buenos días Ramón Edgardo Matute Televidente de Telenoticias Y es por eso Que me acompaña El doctor Carlos Umaña Como usted lo mencionaba Él es el presidente De la Asociación De Médicos Del Instituto Hondureño De Seguridad Social Aquí en la zona norte Del país Debido doctor A esta nueva fórmula Que han planteado Intensivistas hondureños Científicos prácticamente Para combatir el COVID-19 Denominado Catracho ¿Cómo puede venir ¿Cómo puede venir A beneficiar a nuestra población? Muy buenos días Muy buenos días Licenciado Matute Mire yo me siento Orgulloso Como hondureño Que hondureños De altísima calidad Estén participando No solo En esos medicamentos Sino que en el desarrollo De lo que se va a hacer Una vacuna Tenemos dos Tres hondureños De altísimo nivel Y eso nos enorgullece Como hondureños Esta es una Una solución Muy interesante De medicamentos Que se pueden usar Tanto en la casa Como en el hospital A primera fase Todos Medicamentos Que están al alcance Ya están en Honduras Incluso Y realmente Nos llena de satisfacción Por razones éticas No podemos mencionar Los nombres Porque hasta Hasta que Este estudio Este concluido Que va a ser En estos dos Tres días Próximamente Se va a poder usar acá Pero ya prácticamente Es un hecho Y eso va a venir A disminuir La posibilidad De que el paciente Ingrese de etapa Inicial A etapa moderada ¿Por qué? Porque ya los médicos Hemos entendido Cómo es que este virus Ataca Mediante la inflamación Mediante la microtrombosis Y mediante La sustitución De la hemoglobina Que transporta El oxígeno De la sangre Esa es una muy buena noticia Sin embargo Lo más importante Es reducir la transmisión A través de Quedarse en la casa Pero me siento Orgulloso Como médico Hondureño De que este hombre Y estas mujeres Que están representando Honduras En Estados Unidos Nos pongan Nos llenen de alto A Honduras Y esto viene a beneficiar Porque en la zona norte Del país Prácticamente Ayer Se dispararon los casos Con las nuevas cifras Que han dado Por parte de las autoridades De cenar Si eso es Mire Y yo lo comentaba En el otro espacio Que tiene el licenciado Matute En la tarde En el otro medio Hermano de ustedes Que yo esperaba Una gran cantidad De casos Para la noche Se acuerda El licenciado Matute Que lo comentamos En día político Esperaba Yo se lo digo Esperaba 50 Pero veo Que la realidad Supera el modelo Matemático Más de 80 casos Significa que entramos A fase exponencial Ya no hay punto De retorno La próxima semana Incluso podríamos esperar 150 a 200 casos diarios Si la CINAG Realiza las pruebas Por lo tanto Necesitamos controlar El Valle de Sula Aplicar realmente La cuarentena férrea Porque si no Jason Esto va a ser Se nos va a salir De las manos Vamos a entrar A fase 5 De la pandemia Donde está descontrolada La situación Entonces Urge seguir tomando Estas medidas Doctor Se necesita descentralización En la zona norte Del país La abogada Fátima Mena Más temprano Lo dijo TN5 Matutino Por supuesto Necesitamos Tener fondos En las municipalidades De cada región ¿Y por qué? Porque son las municipalidades Que conocen Mire Mire El licenciado Matute Si las municipalidades Que son las que conocen Los barrios y colonias No tienen fondos El gobierno Lo que debe de organizar Tiene miedo En las auditorías Organice un sistema De auditoría Ahí están los fideicomisos Hay muchas maneras Están los ciudadanos O sea Pero es importante Que liberen los fondos San Pedro Sula Si no hay inversión En este momento Del gobierno En contratar gente Para las brigadas Para ir a buscar No sirve de nada Tener la capacidad De hacer 500 mil pruebas Diarias Si usted no va a ir A la comunidad A tomarlas Y si usted no contrata A la gente ¿Cómo va a ir a ir a ir a vivir Es imposible Que logremos buscar Estos casos ¿Qué panorama se avecina Si no se toma medidas drásticas? Se avecina un problema Un problema desolador Yo estoy Miren No es que sea ave De mal agüero Pero los científicos Tenemos miedo Que aquí se repita La Guayaquil ¿Y por qué? Guayaquil es el sector Industrial De Ecuador ¿Qué fue lo que pasó? Misma condición de Honduras Muy parecido A San Pedro Sula Si no hacemos esto, Jason, vamos a tener consecuencias nefastas. Muchas gracias. Muy amable. Al doctor Carlos Umaña, quien es el presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social aquí en la zona norte del país. Ramón Edgardo Matuta, televidente de Telemedicias. Con este informe de retorno con ustedes. Gracias, Jason. Solamente insistir con el doctor Umaña porque su aporte acá en el matutino es importante. Referente a este medicamento catracho. Es decir, porque está dando elementos médicos importantes el doctor Umaña esta mañana aquí en el noticiero. Han detectado como científicos hondureños, como médicos hondureños, que se puede combatir en etapa 1 y 2 el COVID-19. Y que este medicamento que ha formulado el científico hondureño Miguel Sierra, que vendrá en los próximos días a Honduras, tengo entendido que esta misma semana vendrá a Honduras, va a venir a acelerar este proceso de recuperación. Que le explique, por favor, el doctor Umaña. Así es, y ahorita es por eso que le he escuchado la pregunta, Ramón. Doctor, ¿qué opinión le merece? Por supuesto, licenciado Matute. O sea, mire, si nosotros atacamos, la primera etapa del COVID no progresa. Pero ¿sabe cuál es el gran problema? Que la población tiene dos inconvenientes en este momento. No quiere dejar entrar a las brigadas. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta quién es el que está enfermo? Si la población, le voy a poner el ejemplo, colonia Jardines del Valle, nivel medio alto. Ayer anduvieron las brigadas haciendo pruebas y la colonia la cerraron de inmediato. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Ahorita viene la campaña de concientizar a las personas que si logramos hacer los exámenes, le damos estos medicamentos que ya van a estar disponibles, incluso ya los tenemos, licenciado, aquí. Lo que pasa es que no se puede decir, mientras no venga el protocolo de cuánto es, y eso ya va a ser. Entonces, si la población nos permite, como médicos, darles, nos van a progresar de la parte 1 a la parte 2 de la enfermedad. Así que ahora la educación, por lo menos de mi parte, va a ser que permitan a las brigadas entrar. Ahí van los médicos cubanos, que la gente tanto los pidió, van hondureños, van enfermeras. Necesitamos que la gente entienda que hay que testearlos para saber si están enfermos y darle este producto y estos productos que la ciencia médica ha descubierto. ¿Para cuándo estamos? Jason, disculpe, Jason. Doctor Umaña, ¿podemos decir? Tienen que terminar los colegas el proyecto, darnos las dosis que a criterio de ellos sean adecuadas de esa manera. Doctor Umaña, ¿podemos decir esta mañana, entonces, y levantar nuestras manos, decir gloria a Dios, porque viene un tratamiento rápido en estas etapas en Honduras en los próximos días? Así es, licenciado, y eso hay que darle gracias a Dios, porque lo que queremos es lograr que la gente se cure. Pero, ¿cuál es el problema? Si nos viene una avalancha de pacientes, como estamos con este problema, no vamos a poderlos atender como población. Por eso es que la piedra angular sigue siendo quédate en casa y descubrir los casos. Si esto lo hacemos, los médicos podemos vencer el coronavirus. De hecho, le cuento, todavía no hay pacientes en la UCI del Seguro Social. Hemos evitado con los protocolos que los pacientes pasen. La fórmula catracho es para evitar el paso de uno a dos, y el Seguro Social está retornando los pacientes que en vez de dos pasen a tres, que es la etapa de cuidado intensivo. Como ven, hay una sinergia de tratamiento. Ya descubrimos lo que el virus hace, pero el problema es que nos vengan cientos de pacientes al mismo tiempo. Si nos dan chance al sistema sanitario, los médicos vamos a ser capaces de tratar el COVID-19 y la tasa de letalidad va a disminuir. Perfecto, gracias, Jameson, y gracias al doctor Maña, muy amables. Ramón Rojas, en Santa Rosa de Copán, con ustedes, buenos días. Buenos días, buenos días, Ramón Esgardo Matute, amigos televidentes de TN5 Matutino. Mire, por fin, después de varios meses de solicitarle el CODEM que dirige el alcalde de Santa Rosa de Copán, en las últimas horas se ha instalado ya el centro de aislamiento para pacientes de COVID en esta ciudad. La gobernadora de Copán, Claudia Guerra, nos detalla a continuación. En una primera instancia será de 40 personas que podrán ser albergadas para que puedan ser atendidas. Ya el día de ayer también ya se hizo la contratación del personal que va a estar asistiendo a estos centros de aislamiento, que es muy importante. En los tres centros de aislamiento tendremos médicos, enfermeras, licenciadas en enfermería y microbiólogos, y esto nos permite que podamos nosotros dar el servicio que realmente las personas que van a ser usuarias de él lo tengan. ¿Se necesitará otro? Es muy probable que en Santa Rosa haya la necesidad de otro centro de aislamiento. Vamos a trasladar esa inquietud y esa solicitud a lo que es el comité. Bueno, que no debería de ser una solicitud, sino que ellos deberían de estar identificando en este momento ya un centro de aislamiento aparte del que en este momento tenemos. Agradecerle a Monseñor Darwin Antino por darnos esta oportunidad de poder tener este lugar, ya que nos costó muchísimo, porque los demás lugares no reunían las condiciones y los otros, por situaciones que no me compete a mí responder, no los pudimos habilitar. Pero estamos agradecidos con la Iglesia Católica porque este es el momento de unir. Bien, hasta ahí la declaración desde la gobernadora departamental de Copán, doña Claudia Yadira Guerra, sobre este centro de aislamiento que ha sido habilitado en las últimas horas en Santa Rosa de Copán. Con este informe yo retorno a usted, Ramón Edgardo. Buenos días. El Estado del Tiempo es presentado por Harinas El Gallo y La Rosa y Espagueti Mi Pasta. Alimentamos el bienestar de los hondureños. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar informando en TN5 Matutino. Quiero iniciar presentándoles este, que es el primer mapa geológico de la Luna. Y justamente esto ha sido toda una obra para realizar este mapa y que servirá para las futuras misiones científicas de la NASA. A propósito de misiones científicas, China continúa moviendo un robot en la cara oculta, en el lado oscuro de la Luna, como se le llama. Este es el rover que se está moviendo. Y bueno, la noticia es que se ha movido desde el lugar del alunizaje, 27 metros más. Ahí está recorriendo, haciendo algunos análisis que están sirviendo a los científicos en tierra. Y bueno, es una misión valiosísima que está haciendo China en este momento. En la parte metrológica, eso que ustedes ven aquí en color verde es la zona intertropical de convergencia. Esta es la que nos define la temporada seca y la temporada lluviosa. Podemos ver que todavía está sobre Panamá. Y para este fin de semana, pues solo dependemos de esta línea de inestabilidad que es justamente la que nos ha introducido humedad y nos ha dejado algunas lluvias en el territorio nacional. Sin embargo, para este fin de semana no tenemos posibilidad de precipitación. La condición será seca y de producirse algunas lluvias serán chubascos muy ligeros en el occidente del país. Nada más. Pero eso sí, para el día lunes el mapa cambia y ustedes ven los colores grises intensos en la región occidental y norte del país. Ahí esperamos el día lunes, sí, precipitación un poco ya más acentuadita y conforme vayamos avanzando el calendario de lluvias, pues nos irá agitando la próxima semana la temporada lluviosa en regiones del occidente y del sur de nuestro territorio. El oleaje en el Golfo de Fonseca y en el litoral Caribe totalmente normal, propio para todo tipo de actividades, embarcaciones de medio y bajo calado, mientras las temperaturas continuarán elevaditas, todas arriba de 29 grados Celsius hacia arriba. Pueden llegar hasta los 38 en zonas costeras. Así que así estamos para este fin de semana. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. El Estado del Tiempo fue presentado por Harinas el gallo y la rosa y Spaghetti mi pasta. Alimentamos el bienestar de los hondureños. Gracias por su fiel sintonía. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5.45 de la mañana con las noticias de último minuto aquí en TN5 Matutino. Usted disfrute de la programación de Televisentro con sus noticieros. Y mañana, 6.15, TN5 Dominical con los periodistas Ulises Aguirre y Eunice López. Que pase un feliz fin de semana.